Alistan paulatinamente los paneles de control para sincronizarlos a los procesos de la planta potabilizadora. Hoy una de las bombas ya se interconectó con este sistema automático durante la prueba inicial luego de concluir una de las etapas de trabajo. Ello lo pudo constatar la viceprimera ministra Inés María Chamanguao durante un recorrido por el enclave en el que dos meses atrás también se cambió la tecnología para independizar en este sistema operativo a territorios villaclareños que se abastecen de agua por esta vía. Poner en marcha el montaje de las cuatro estructuras con tecnología alemana implica el trabajo conjunto de empresas especializadas como Geisel Cienfuegos, Celay Villaclara y Panelec de Santi Espíritus. Queda pendiente montar el segundo panel de Cienfuegos, el 3 y el 4 que están puestos, que en cuanto se conecten las bombas ya podemos, ya la parte de control se probó en todas las pizarras con el funcionamiento óptimo, solo quedan los trabajos de conexión de motor y conexión en las pizarras para lograr ya terminarlo. El impacto como tal es en seguridad y en estabilidad en el bombeo, que sabemos que son cosas nuevas, evidentemente no estás a riesgo de un fallo como estabas con los demás. Y se echa a andar la cuarta bomba, que esto sí va a tener un incremento del agua en la ciudad y una mejora sustancial en el servicio. ¿Se necesita para ese momento un paro del agua en Cienfuegos? Sí, en el mes de septiembre, cuando esto se estabilice un poco, como siempre se hace, con previo aviso, con comunicación, o sea, va a ser un paro por lo menos de 18 horas de trabajo. Más de 15 millones de pesos es el monto de esta inversión concebida en el plan del sector hidráulico de la provincia como parte del programa de mejoras continuas para favorecer el abasto de agua en el territorio. Resulta indispensable trabajar también con el cambio de matriz energética, trabajar con las fuentes renovables de energía, utilizando bombas con paneles fotovoltaicos, o no podemos llegar a todos, pero poco a poco ir estableciendo esta fuente renovable de energía que permita mitigar los efectos o la situación del consumo energético que tenemos y, por supuesto, el consumo de combustible, que también escasea y son de los temas que tenemos que trabajar. Queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, a partir de que estos son plantas que llevan muchos años de trabajo, se está trabajando con los mismos equipos de bombeo, algunos podrán arribar, otros no los tenemos y hay que seguir trabajando e innovando. Ahora terminamos de hacer un chequeo en el gobierno de aquí de la provincia, con la vicegobernadora que está presente aquí en el recorrido, con el fulloficionario del partido, con los compañeros de la OV y de Recursos Hidráulicos, donde, gracias a ese sistema de trabajo que tiene la provincia, que ha permitido también ir mitigando todos los efectos. No es fácil, es complejo. Nos informaban que día a día tienen dos horarios para ir chequeando, bueno, si hay una afectación en electricidad, qué hacemos con el agua. Si hay esta afectación aquí, a dónde dirigimos las prioridades de las pipas. Qué punto de fácil acceso han creado en varios lugares donde hay muchos edificios. Cómo hay que responder a las llamadas de la población. En tanto, continuarán aquí los trabajos que permitan restituir estos paneles con un moderno sistema para que a finales de septiembre, desde esta planta potabilizadora, pueda ser más eficaz el bombeo del agua hacia Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.